Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que mi familia en Chile pueda estar participando, que siempre me reclaman, tenés que hacer algo para que se sepa que tu padre... bla, bla, bla. Y no tuve que hacer nada, tuve que hacer teatro en mi casa para que apareciera el milagro. Mi papá y Servino. Voltaire decía que la casualidad es la causa ignorada de un efecto desconocido. Y yo no creo en las casualidades, sino creo que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos y Dios los cría y el viento los amontona. En este lugar mágico, el Polonio, al que vengo a planear hace muchos años, había escuchado en Chile y después en Córdoba que vivía la hija de Sergio Díaz. Y yo no podía creer porque Sergio Díaz fue un padre para nosotros, que es una persona que queremos, admiramos y recordamos. Por eso hoy estoy haciéndole un reconocimiento público al mundo entero de la calidad humana de Sergio Díaz en presencia de su hija para que el mundo entero sepa quién era Sergio Díaz. Este año el mundo entero está totalmente convulsionado y sorprendido por una película extraordinaria que J. Bayona, con Belén Aienza, Atienza y Sandra Hermida, un equipo extraordinario de guionistas, escenógrafos, camarógrafos, como Pedro Luque, el uruguayo, como la gente de Cimarrón, que los estuvieron apoyando desde el primer momento. Acá en el Polonio tenemos a otro poloniense, que es a Diego Roviño, que va a venir en un rato. Y bueno, esta película es maravillosa porque logra que la gente pueda vivir, sentir las emociones que nosotros sentimos en la montaña de una manera totalmente distinta. Pero esta película, que la filmaron durante dos años y medio, tiene 10 años de producción, tiene 750 horas filmadas y tiene 2 horas y 20 minutos. Cuando me encontré con mi querida Maggie Cruz, me dice, Gustavo, parece que papá va a ir a recibir al Oscar. Entonces, el Oscar a Sergio Díaz se lo vamos a dar acá en el amor de la gratitud, que la gratitud es una de las acciones más escasas, pero hay que practicarla todos los días. Yo siempre digo que soy una persona feliz que agradece todos los días por estar vivo. Y gracias a estar vivo puedo hoy, querida María Cruz, estar acá para ser la voz de los que no tienen voz, y este caso es tu padre. ¿Cómo conocimos a tu padre? Bueno, el 21 de diciembre, el 20 de noche, cuando estábamos rezando el Rosario con Carlitos Pais y todos los obedientes, como todas las noches, todas las noches del Sábado en San Rosario, sentimos íntimamente la convicción absoluta de que habían llegado, Nando y Roberto, al contacto con la civilización. Por lo tanto, le agradecimos a la Virgen y a Dios porque habían logrado esa caminata maratónica que yo era el único que conocía a lo largo que tenía, porque con Daniel Masponce y Numa Turcati, después que se suspendió la búsqueda, cuando llegamos arriba, después de dormir a la intemperie, vimos que había como 100 kilómetros para todos lados. Por lo tanto, Nando y Roberto y Tintín se prepararon para esa caminata, pero con Daniel Masponce y Numa habíamos hecho el pacto de nunca decir lo difícil que era, pero sí prepararlos para una caminata muy, pero muy difícil. Así que cuando esa noche sentimos la intuición de que habían llegado al contacto con la civilización, nos fuimos a dormir, que no dormíamos, sino que rezábamos el rosario, 5 minutos descansaba, se tenía que rozar el rosario de vuelta. Cuando a la mañana siguiente, Daniel Fernández, Roy Harley y los que salían con la radio, porque había equipos de personas con distintas funciones, cuando se prendió la radio escuchamos el Ave María, el Ave María sonó con una fuerza, por eso la película Viven, de Frank Marshall, termina con el Ave María. Cuando sonó el Ave María, entramos a llorar, porque para nosotros era la confirmación de que habían llegado. Y inmediatamente después la radio dijo, noticia de último momento, confirmamos que hay noticias totalmente milagrosas. Parece que dos sobrevivientes cruzaron la cordillera, serían Fernando Parrado y Roberto Canesa. O sea que esa noticia dio la vuelta al mundo. Cuando esa noticia dio la vuelta al mundo, el señor Sergio Catalán, otro padre que tenemos que también, hay dos Sergios en esta historia, uno Díaz y el otro día Catalán, había dejado todo su trabajo, todos sus animales y toda su riqueza, para avisar que había encontrado dos personas que no conocían. Era Roberto Canesa y Nando Parrado. Y Nando Parrado le escribió una nota que decía, somos uruguayos, tengo 14 amigos, tenemos 14 amigos heridos arriba, no tenemos comida, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos. Y le tiró el papel a Sergio Díaz, Sergio Catalán, perdón, también solidario como el otro Sergio, y dejó toda su riqueza, su familia, un hijo de 6, uno de 8 y otro de 12 años, hizo 160 kilómetros para avisar que había encontrado dos personas que no conocía. Cuando llegó a Puente Negro, a la comisaría, informó que había encontrado sobrevivientes y no le creyeron. Y cuando mostró la carta, tampoco le creyeron. Así que llamaron a Roma, donde él venía, y dijeron, si Sergio Catalán dice que encontró gente, es verdad, porque es un señor respetable. Pero como hubo esa duda, hasta que la nota no llegó a Santiago, no hicieron nada el día 21. Por lo tanto, los periodistas, el moto a caballo y a pie, llegaron primero que los helicópteros que llegaron el día 22. Cuando llegaron los helicópteros el día 22, a la cordillera nosotros ya los esperábamos, porque habíamos escuchado en la radio que venían, y nos empezamos a preparar, a peinar, a aprontar, a afeitarse algunos, a ponerse mejor, porque éramos una banda de forajidos que teníamos el aspecto de ser los porteros del infierno. Vivíamos en un infierno helado, y nuestra apariencia era de un lugar de mucho dolor, mucha angustia, que lo que menos importaba era cómo se veía afuera, sino que había que estar bien adentro, no había que dejar que toda esa angustia, y todo ese dolor y toda esa muerte te penetre, y ahí aprendimos que lo importante de la vida no es lo que pasa, sino enloquecemos con lo que nos pasa. Cuando escuchamos los helicópteros y no los veíamos, a la mañana siguiente del día 22, finalmente vimos que por abajo venían subiendo unos helicópteros que se movían de manera estrepitosa, que eran de Vietnam, los H1, que son helicópteros para el llano, no para la montaña. Por lo tanto, el día 22 fue una odisea, que es un milagro como esos helicópteros no se estrellaron contra las montañas, nosotros veíamos con el viento como estuvieron a borde de morir varias veces. Entre esas personas venía tu padre, con una tripulación del Cuerpo de Socorro Andino, que venían, venía tu padre, venía también Osvaldo Villegas, Claudio Lucero, que eran los tres del Cuerpo Socorro Andino, y venía un cabo, que era José Brabe, que era bravo, enfermero del ejército. Cuando se arrimaron los helicópteros que no podían aterrizar, porque las hélices pegaban con la montaña que se inclinaba, se arrimaban un poco y había que saltar a los patines. Primero tiraron unas bolsas, adentro había después comida, había los equipos de los expedicionarios, y alguna cosa más que no sabemos, y después bajaron cuatro personas. Una de ellas fue Sergio Díaz. Lo único que les puedo decir yo, que había personas que, 12 personas con las piernas rotas, los rengos, durante los 73 días, fueron los que corrieron más rápido. Se subieron al helicóptero personas que estaban quebradas, y subieron al helicóptero, y Sergio los ayudó a subir. O sea que cuando se fueron los helicópteros, que subieron solo seis, porque se dieron cuenta que no tenían potencia para llevar a los 14 que venían a buscar, nosotros pensábamos que iban a volver, y no volvieron. Así que Sergio Díaz se arrimó al avión, me acuerdo que me ofreció cigarros, y dije, yo no fumo, pero si querés te doy un habano, y leí un cigarro Montecristo cubano que tenía, y no podía querer. Y enseguida se arrimó Villegas, y este muchacho José Bravo. Lucero nunca se arrimó a nosotros, tuvo una distancia prudencial. El ambiente dantesco de lo que veía, no le daba mucha seguridad, o sea que desconfió de su integridad física, y tomó su recaudo. Así que no lo hizo saber, porque se levantó la campera, y nos mostró el mango de un revólver, una pistola que tenía en el cinturón. Así que el amigo Sergio dijo, quédense tranquilos, yo me quedo con ustedes. Enseguida ya se puso paternalista, nos dio contención y protección. Cuando estaban ahí hablando, inmediatamente le dije a Sergio que me siguiera, y lo llevé al borde del avión, del borde que daba al Chile, estaban los cuerpos de las personas que habían muerto, enteros, y yo les había puesto un papelito con el nombre, y en un papel le decía, Sergio, este fue una notal, este fue una notal, fue una notal. Y me acuerdo de algunos sobrevivientes, y me dijo, Gustavo, no importa, esto no importa. Yo le dije, no, sí importa mucho. A mí me importa mucho porque quiero que las familias que perdieron a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, o sus hermanos, puedan algún día tener una sepultura y hacer el duelo normal que hacen todas las familias. Así que Sergio me entendió, dijo, es importante, y me prestó atención. Le fui mostrando a cada uno donde estaba, de derecha a izquierda, iba anotando en un papel, él verificaba, y después había cuerpos que habíamos utilizado que yo también me había ocupado de saber quién era quién por si se llegaba ese día. Así que fue muy generoso en todo ese tiempo que dedicó, hicimos todo eso. Así que después que estábamos ahí, empezaron a darnos comida, hamburguesas, empanadas, nosotros estábamos en un cinco estrellas porque vinieron con café, té, mate. Nosotros no habíamos visto comida durante 73 días, solo nos habíamos alimentado de los cuerpos de nuestros amigos, que era la única proteína que había, y agua de la nieve y el de hielo, así que era un sueño hecho realidad. Cuando se hizo la noche, Sergio Díaz fue tan generoso que a José Bravo, que lo bajaron, le dio su sobre de dormir y le dio su carpa, y él no tenía ni sobre ni carpa para dormir, pero nosotros tampoco, y él dijo, duermo con ustedes. Así que entró al avión donde era nuestro hogar, que para él era un lugar dantesco, porque fíjense lo que era un fuselaje después de 73 días que habíamos vivido todo lo que vivíamos, que era nada más que la chapa, el fuselaje, y los tapizados de los asientos y cosas que usábamos para cubrirnos durante la noche. Ahí este, hablando con nosotros, nos empezó a contar la conmoción que había en el mundo, que nosotros no sabíamos que el mundo entero estaba consternado, que hubiéramos sobrevivido, nosotros no entendíamos cómo estaban sorprendidos y nos habían dado por muertos. En el día 10, suspendieron la búsqueda y nadie más nos buscó, así que a partir de ahí nos tuvimos que hacer cargo nosotros y si no hubiera sido por Parrado y por Canesa el trabajo en equipo extraordinario de todos los que sobrevivimos y los que murieron porque ellos también trabajaron hasta el último día y la vocación de servicio de Sergio Catalán al ir a buscar ayuda, yo no estaría hablando contigo. Y dentro de esas personas, una persona fundamental fue Sergio Díaz. Así que nos dijo cosas muy lindas, por ejemplo, nos dijo, oye huevón, dice, tengo una foto de una cabra, pues. Entonces nos quería, cabra es una chica. Entonces sacó la billetera y yo estaba al lado de él y me muestra la foto de la cabra y yo la miro y era una cabra de verdad con chiva y barba y todo. Qué linda cabra. Entonces fuimos pasando la foto, engañando a todos hasta que el último, esperando ver a una chica, se encontraba como una cabra de verdad. Pero no era la chica, así que era una de las bromas. Después de eso, nos dijo la poesía de Martí. Vamos, vamos. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cargos y ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Fíjate que nos estaba diciendo que hay que volver el odio con amor. O sea que no tenés que la escalada simétrica genera más odio, sino que el que cardos y ortivas cultiva también cultivarle una rosa blanca. Y nosotros, al escuchar de este hombre la bondad que tenía y todas las cosas que nos iba diciendo, nos iba preparando para el mundo hostil que nos preparaba. Y ahora, dentro de un ratito, Ana Inés te va a leer lo que en Chile escribieron en un libro que se llamaba Para que otros puedan vivir que me lo mandó Juan Pablo Silva que es un gran amigo que es como mi embajador, su hijo Martín, que lo quiero mucho. Están pendientes, nosotros son fans de la historia. Y esto fue escrito por el, era el coronel, ahora era, después fue el general Rodolfo Martínez Ugarte que vino al Uruguay a hacer una investigación, vino a mi casa, habló con mi padre, habló conmigo y hizo una investigación muy linda y también habló con tu padre. Y tiene todo un relato de tu padre muy lindo que él cuenta lo que vivimos. Entonces, esto es para el mundo porque en la película esta que es extraordinaria no había lugar para todo. Entonces, la parte de la última noche no tiene la preponderancia que tenía que tener. Así que, yo lo hablé con mi amigo Bayona y me dijo, mirá Gustavo, esa noche era para hacer una película sola porque fue tan extraordinario todo lo que ustedes vivieron, el choque entre las dos culturas, la sociedad de la nieve y el mundo que los había abandonado, que se hablaron y pasaron cosas tan lindas que no podíamos entrar en eso. Así que, lo viaron. Pero hoy, en este lugar donde estás vos, en este continente americano, en esta punta que es Cabo Poloño, le estoy haciendo ese homenaje contigo al lado para que tu familia, todo el pueblo chileno, el Uruguay y el mundo entero sepa que atrás de esta historia hay seres humanos extraordinarios sin los cuales nosotros no hubiéramos logrado estar presentes. Y hoy, 51 años después, con toda mi familia que vamos a festejar el 31, con mis hijos, mis hijas, con mi nieto Antonio, el nieto mayor, tengo otro nieto acá a 100 metros que es Caetano y estoy esperando mañana que venga Lucas con el segundo nieto que nació 15 horas después de que Antonio que se llama León. Así que, fíjate, todo lo que hay después de ese primer impulso de amor que es toda mi familia y atrás de Sergio venís vos y viene tu familia. Así que, yo quiero, antes de pasar a lo que te van a leer, que vos me cuentes un poco qué se siente ser la hija de Sergio Díaz, cómo lo viviste vos con tus 20 años y qué tenés para contarnos. Bueno, primero que nada quiero decir a todos que a mí también me advirtieron que había un sobreviviente en Cabo Polonio que venía todos los años y que yo nunca me había contactado con ninguno. Fue el guardavidas, Nico, que me dice pero si siempre serví no viene a hablar conmigo y cuando nos encontramos fue un momento maravilloso porque ni él sabía que era yo ni yo sabía que era él pero el abrazo fue clarísimo. Con esto quiero decir que los padres no importa si están muertos pero siguen dándonos órdenes y nosotros tenemos que acatar y este momento para mí es re importante porque pienso en mi tía Cecilia que está viendo, en mis primos, en mi hermano y es importante, mi papá quedó como perdido en la historia porque falleció a los dos años de, antes de que se cumplieran dos años del rescate ya falleció y hubo algunos manejos así en que él desapareció de la historia y mi familia siempre me decía que usted tiene que hacer algo porque nunca hablan de Sergio los aniversarios y yo decía pero yo vivo en Uruguay ¿cómo voy a hacer yo algo? Y es eso, la no casualidad, no era casual y mi papá siguió insistiendo, o sea, de algún modo como me enseñó la misma poesía a los cinco años de algún modo me dejó conectada con el futuro a través, este encuentro estaba programado de algún modo porque yo era la última persona que tenía la posibilidad de revivir su memoria, de mencionarlo, de que se hablara de él y me siento muy orgullosa y muy agradecida por tu gestión y por tu entera, tu capacidad para entender que el mundo se construye con pequeños aportes, que entre todos se arma ese rosario y ustedes fueron atendidos por la mejor persona esa noche porque no era ni un psicólogo ni un psiquiatra ni un médico ninguna persona preparada para vivir una cosa tan intensa nunca mi padre había rescatado un ser vivo en la cordillera cuando se produce el rescate los cuerpos ya están congelados entonces era muy impactante para el mundo que después de 72 días hubieran personas vivas en medio de ese manto blanco y en esa soledad y ese frío y esas avalanchas y todo lo que pasa en la cordillera en el transcurso del deshielo para mi padre fue una carga emocional enorme la vivió con total interés de chileno noble pero le costó le costó la vida creo que hubo un cambio muy profundo en él y pasar de ser el vecino común y de repente ser el héroe del pueblo es una mochila dura ustedes también la sienten porque en realidad él hizo muchísimas entrevistas a programas a televisiones extranjeras a programas nacionales lo perseguían los periodistas lo perseguían porque tenía el relato humano cómo estaban los muchachos esa noche y que los encontró lo que significó compartir los primeros alimentos como no me acuerdo quién fue el protagonista de que decía pídeme lo que quieras viejito pídeme lo que quieras que yo te lo doy y él decía lo que yo quiero no lo vas a tener no, no dime lo que quieras y al final le dice quiero un mate acá está porque como yo ya estaba de vuelta yo había estado dos años en Uruguay estaba en ese momento en Chile se fue con mi mate con hierba y con mi termo tomamos mate toda la noche cebada por él y nos dijo que tenía una hija que vivía en Uruguay claro es que es increíble y además por esa misma razón de que yo estaba vinculada amorosamente con Uruguay y viviendo acá es que cada vez que venía el papá de Carlos Páez Vilaroz o sea Carlos Páez que fue el que más insistió en que su hijo y estaban los muchachos vivos le decían Sergio llegaron para vos y son uruguayos Uruguay pasó a ser el territorio de mi papá o sea a pesar de que él era el relacionador público marchaba con las mochilas acompañándolo a llevarlos a recorrer otra vez tanto antes como después que se encontraron porque después fue con familiares a conocer el lugar donde fueron enterrados los restos y con la misa etcétera entonces mi papá era el representante chileno para Uruguay por decirlo así y eso tiene que ver todo esto que está pasando hoy no es casual realmente no es casual me siento muy agradecida Jorge Gustavo muy agradecida te quiero decir que justamente creo que hay un hilo de plata y hay una conexión espiritual somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana y nosotros vivimos en un mundo al revés que somos racionales nos olvidamos que tenemos mente que tenemos cuerpo que tenemos espíritu y que tenemos también energía que es lo que nos mueve somos energía y la energía es lo que te atrae los pájaros de mismo plumaje vuelan juntos entonces por eso no creo en las casualidades este es un encuentro mágico yo siempre digo que las cosas extraordinarias pasan cuando uno sale de la zona de confort pero las cosas maravillosas cuando uno es capaz de sacar a otros de la zona de confort y el amor es la energía más grande y al lado del amor viene la gratitud cuando vos agradeces el amor que recibe que recibís Sergio Díaz Sergio Catalán y todos los padres que dan amor hacen que sus hijos giren en ese círculo que es infinito así que yo soy un agradecido cuando yo subía de la playa el día yo vivo 50 metros arriba de tu casa que el alquilo en la casa de la mesón que se llama Carpe Diem y cuando venía subiendo mi hijo Gustavo que está acá me iba a hacer un risotto de hongos un risotto italiano con queso italiano y con hongos italianos y estaba todo el día que voy a hacer porque él es medio chef es chef y que iba a hacer entonces yo estaba subiendo a las 8 para arriba y ahí decía 8 y media que empezaba y decía algo que era honor bueno primero cuando hacemos la obra ponemos una gran bandera chilena en el frente o sea queda clarísimo que ese tema es el tema es Chile en esa presentación y la bandera chilena ya me atrajo y el título de la obra que se llama vivir con honor morir con gloria que es un homenaje a Salvador Allende y ahí apareciste a preguntarle a Gabriel de qué se trataba así qué pasaba me senté ahí en esa fila que estuve parado con los ojos cerrados porque escuchaba lo que decía pero veía que había una conexión más grande yo le dije a Gustavo cuando subí arriba qué estás haciendo el richotto y ya lo empezaste no no lo empieces dejalo para porque vení que algo va a pasar entonces me miró así y confió en mí bajamos terminó la obra estaba sentado ahí y me paré y cuando pasé lo tuyo te abracé y te abracé y no te solté sentí una conexión muy 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 fuerte y me acuerdo que te acaricí el pelo empecé a hacer así un rato y me fui para arriba y me acosté a dormir no pude dormir toda la noche ustedes no se imaginan lo que fue actuar la obra de Allende y ver a un señor que estaba sentado ahí al lado de Gabriel que hacía las luces todo el tiempo como llorando o sea qué hace por qué está todo el tiempo así qué está viendo no sé qué está pasando quién será y el quién será cuando esperó que se fuera todo el público y fue el último en pararse y me dio ese abrazo que fue mi papá era un abrazo tan profundo tan fuerte no sé como abrazo a un padre y dije ¿qué está pasando acá? dije Gabriel y ahí me acordé de lo que me había dicho Nico Nico me dice hay un sobreviviente que viene todos los años se llama Servino Gustavo Servino entonces googleé pero acá acá hay que ponerles algo en el medio googleé y era la misma cara es Servino con razón pero es exacto pero hay una noche por medio durante toda la noche no dormí y cuando yo voy a la playa el otro día estaba la puerta y se corrió un vientito con la cortina y la vi sentada desayunando con Gabriel entonces me arrimé sabe que hay buen café en esta casa me arrimé y lo señalo y le digo tú sos la hija de Sergio no empezamos yo sé quién sos vos y vos sos Gustavo Servino te googleé anoche y fue tan impresionante porque me puse a llorar nos abrazamos de vuelta ahí fue un abrazo maravilloso realmente ahí sí que fue porque yo hacía más de 40 años que vivía en Uruguay nunca me había encontrado con ninguno siempre pensé qué lindo sería poder conocer a alguno preguntar cómo fue esa noche con mi papá qué sintieron porque estábamos viviendo en el mismo país y no tenía ese contacto y bueno en el mismo lugar mágico y a la mañana siguiente lo agarré a Javier yo sé que sos vos y le dije Javier quiero que Montevideo Portal saque esto porque vos para mí sos una antena con la que me conecto con amor y amistad cuando bajo los saludos y cuando subo los brazos desde que vengo y le dije y saliste en esa nota y después vos saliste en Facebook y yo había salido o sea que esto ya se globalizó entonces Sergio Díaz sigue haciendo travesuras transmitiendo las ondas de amor de solidaridad y sigue en presente porque el amor es eterno cuando se transmite pero por el medio tiene que venir la gratitud y las personas mueren cuando nos olvidamos de ella mientras que te acuerdes lo pones en movimiento y hoy estamos celebrando la vida de Sergio Díaz de Sergio Catalán y todas las personas que desinteresadamente hicieron como dijo la madre Teresa parece que es una gotita en el mar pero el mar no sería el mismo sin esa gota esa gota fue tan importante que permitió por ejemplo que esto ocurriera y además me empezaron a escribir llegaron notas de gente de Chile del sur de Chile de la enfermera que los atendió en la posta central o sea se movió el agua de una forma impresionante o sea un simple abrazo parecía un simple abrazo para mí fue una emoción sentir el abrazo de mi papá pero nunca pensé que iba a tener bueno el efecto anual multiplicador multiplicador y ahora tener la chance de que esté mi familia viendo en Chile es un placer hay algo más importante que quiero contarte cuando yo le mostraba y le ponía las tarjetitas le pedí a tu padre que me ayude y yo tenía un bolso de todos los objetos de la persona que había muerto que eran los cuerpos y el bolso el símbolo y el signo que representa yo siempre fui mi antiautoritario rebelde y no entendía los ritos ni los signos ni los símbolos pero mi inconsciencia y esa pérdida de toda la cultura te hace sabio entonces empezás a entender que las pequeñas cosas hablan por sí solas cuando se hacen con el corazón y él me ayudó y se había comprometido conmigo por eso debe ser parte de su tristeza que todas esas personas iban a ser sepultados y cuando fue porque él volvió el 18 de enero del 73 tres días de vuelta a enterrarlo finalmente no enterraron a nadie ¿cómo no? los juntaron a todos y los pusieron en una fosa común no volvió ninguno de la cordillera quedaron todos sepultados donde hay una cruz o sea que todo eso que habíamos hablado que él yo ahora estoy entendiendo más porque él había dado la palabra después quiso cuidar todo que todo se respetara y al poco tiempo a los dos días salió una foto en el diario Mercurio donde decía que Dios los perdone con los cuerpos y se veía un poco como habíamos sobrevivido y el mundo empezó a hablar y nosotros la iglesia católica la fuerza aérea chilena el SAR el cuerpo socorro andino hasta tu padre decía muchachos no cuenten no es necesario nos quisieron proteger no para que no y nosotros no teníamos nada que ocultar entonces llamamos por teléfono con mi padre un señor extraordinario a Daniel Juan el presidente del club del Cristian que tenía 21 años y le dijimos que convocara en el gimnasio del Estela Maris en la calle Máximo Tajes una conferencia de prensa para cuando el día 27 volviéramos al Uruguay queríamos contar cómo habíamos sobrevivido y mi padre me acuerdo que la barroco Chinciarte que parecía un Cristo de Greco que ahora murió hace poco y está en el cielo descansando con Javier Metol Dios se llevó a los más santos los más buenos quedamos los pícaros porque tenemos todavía mucho que aprender y lo miró y le dijo a Coche quiero que vos hables y Coche le dijo se ponía era tartamudo no podía hablar cuando se ponía tartamudo pero si estaba tranquilo hablaba muy bien y entonces habló Pancho Elgado y Pancho Elgado de una manera maravillosa como una metáfora contó así como Dios compartió su cuerpo nosotros en la correllera para vivir tuvimos que hacer esa comunión donde tuvimos que compartir nuestro cuerpo o sea que es muy lindo porque nosotros lejos de sentir culpa o vergüenza estábamos totalmente orgullosos de haber decidido vivir y no morir y gracias a que decidimos vivir en esa carrera de postas en esta película y en las cartas que yo pude entregar porque estuve 73 días después con ese bolso que me ayudó Sergio a traer que no me dejaban subir al helicóptero y que si no sube el bolso yo no voy pude ir casa por casa llevarles a cada hermano cada hijo cada padre el reloj la cruz la cadena y entre esas cosas que traje traje una carta maravillosa de Arturo Nogueira que habla de Dios que es como que se lo estás viendo y otra de Gustavo Nicolich y Gustavo Nicolich le cuenta a su novia Rosina y le cuenta a su madre que es la única madre que está viva con 95 96 años que es Raquel la Rosina de Nicolich le dice hoy empezamos alimentando de los cuerpos nuestros amigos le pedíamos a Dios de lo más profundo de nuestro ser que este día no llegara pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe fe porque si los cuerpos están ahí es porque Dios los puso y después dice y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo lo haría con mucha alegría estaba demostrando el acto de amor como él con mucha alegría estaba dispuesto a dar su cuerpo al otro día que escribió la carta fue el día antes de la avalancha él se muere porque él escribió una carta en varios periodos pero yo estaba frente a Nicolich yo dormía con la espalda para Chile en la parte alta porque el avión estaba inclinado mi cabeza estaba acá y acá estaba el techo y en el medio de la noche le pedí para cambiar yo pasé a la parte de abajo mi cabeza estaba acá abajo y las piernas arriba y Nicolich arriba cuando nos tapó la avalancha en un segundo me quise mover y estaba como enyesado por cemento y hice así con mis manos para que me conteste porque tenía sus pies acá no me contestó estaba muerto toqué al costado también o sea que él había escrito una carta el día anterior y me dijo me pidió que yo le llevara la carta a su madre fíjate como esas cosas como el compromiso cuando subí a la montaña y traje los objetos porque nadie más los iba a ver te hacen tener algo pendiente el que tiene un sueño tiene algo pendiente un compromiso tiene la esperanza o la ilusión de cumplir y honrar la palabra y te mantiene vivo y no no aflojas tenés que seguir prendido entonces todas esas cosas son las que me permitieron estar acá y hoy está vivo Nicolich cuando lo cité está vivo tu padre y vas a escuchar ahora cosas que dice tu padre que él vio que él hizo y que cuentan de él así que le voy a pedir a a Inés que venga aquí ella se va a poner aquí buenas noches a todos poné la patita ponete cómoda si no te vas a partir lo que necesito muy bien bueno esto es un material que me mandó Juan Pablo Silva que es un gran amigo porque cuando yo le conté a él de casualidad me llamó para saludarme por fin de año que hoy le iba a ser un homenaje a Sergio Díaz se emocionó mucho y me dijo Gustavo que increíble nosotros estamos pensando algo parecido y es más te voy a mandar material de cosas muy lindas que él se escribió de él en el libro para que otros puedan vivir así que te lo va a leer acá Ana Inés buenas noches y trataré de que no se me quiebre la voz después de escuchar todo esto homenaje a Sergio Díaz Sergio Díaz papá Díaz una persona excepcional rescate 22 y 23 de diciembre de 1972 y también protagonista del entierro en los Andes durante tres días en el Valle de las Lágrimas 18 de enero 1973 la patrulla en las dos misiones del cuerpo socorro andino estaba integrada por Sergio Díaz director técnico de la patrulla Claudio Lucero segundo jefe de la patrulla Osvaldo Villegas andinista un grito ahí están con toda la potencia del motor los helicópteros caían envueltos en la turbulencia los pilotos en su interior pensaban que ese podría ser su último rescate el comandante Massa había recobrado su helicóptero a escasos 20 pies del suelo y García hacía lo imposible por controlarlo en aquel embudo traicionero lanzaron bombas de humo para comprobar la dirección del viento una indicaba viento norte la otra viento sur el humo se pegaba al suelo y solo las chispas podían indicar alguna señal iniciaron la aproximación mientras filmaban el lugar se veían claramente como los puntitos negros corrían sobre la nieve alzaban sus brazos agradeciendo el coraje de estos salvadores y vislumbraban por fin el término de ese maldito cautiverio Sergio Díaz amarrado fuertemente del cinturón de seguridad tenía casi medio cuerpo fuera del helicóptero con sus manos en alto les mostraba sus pulgares hacia arriba aquí estamos amigos una frase transmitida con el pensamiento los sobrevivientes estaban frenéticos de alegría saltaban y hacían señas repetidamente al comandante masa se le anudaba la garganta y su decisión era que les prestaría auxilio a pesar de que la montaña se le viniera encima el único lugar posible para aterrizar apenas permitía la operación simultánea en la primera aproximación de las cuatro realizadas Sergio Díaz les lanzó el cartucho con los panes mientras el otro helicóptero les dejaba caer medicinas víveres y el equipo del cuerpo de socorro andino a la segunda vuelta Sergio Díaz recibió la orden de saltar desde unos cinco metros cayó la nieve los sobrevivientes se paralizaron Sergio Díaz avanzó unos metros corrieron a su encuentro estaban jubilosos llorando lo abrazaron lo besaron le tomaban las piernas se arrodillaban dando gracias a Dios era una escena escalofriante profundamente humana el ruido del helicóptero obligaba a hablar a gritos ¿está vivo Carlitos Paez? sí, sí ¿cuál es Carlitos Paez? ese ese Díaz abrazó a Paez y le hizo entrega del mensaje de su padre rápidamente lo leyó y exclamó ¿no les decía? ¿no les decía? ¿no les decía que el viejo no nos iba a abandonar? ¿que el viejo tenía que estar en esto? y nuevamente demostraciones de los jóvenes tocando a Sergio Díaz el que se impresionó vivamente por el aspecto que ellos tenían después los andinistas se abocaron a su segunda misión luego de haberlos reconfortado subir a los helicópteros a los más débiles la situación era demasiado crítica atendiendo a que los helicópteros no podían posarse plenamente lo hacían solo en uno de los esquí como estaban posados en una pendiente la parte más baja para subir era la más peligrosa porque se temía que las aspas de la hélice pudiesen cortar en dos a más de alguno o descabezarlo Sergio Díaz trataba de subir se había ido por el otro lado del helicóptero ahí tuvo Sergio Díaz que dejar a su pasajero e ir corriendo para llamar a los otros jóvenes que vinieran hacia él el ruido infernal que producían las turbinas no dejaban oír nada por fin dos se instalaron uno en el H89 y cuatro en el H91 lentamente se movieron del lugar y lograron despegar con mucha dificultad Sergio Díaz con los últimos ocho sobrevivientes pero ¿qué pasaba con los otros ocho sobrevivientes en la cordillera? Sergio Díaz juntó al grupo y se presentó preguntó a todos su nombre les explicó que los helicópteros no tardarían en volver una media hora para abajo otra media hora para arriba y pronto todos estarían en San Fernando donde muchos familiares les aguardaban todos los esperan ansiosos dijo enseguida recogió la bolsa donde estaban los sándwiches de carne y procedió a repartirlos se los devoraron después les dio chocolates caramelos sacó elementos de su equipo montañés para derretir nieve y prepararles un jugo marca Aurora que habitualmente lo usan en la montaña lo paladearon y al sentir su sabor uno dijo grandiosos son los chilenos son las caras más lindas que hemos visto todos estaban convencidos que la operación rescate finalizaba durante el día pero empezó a reciar el viento y Sergio Díaz y sus compañeros andinistas comprendieron que los helicópteros ya no volverían ese día a las 3 de la tarde Sergio Díaz empezó a preparar una sopa marca y pal le puso dos huevos y cuando estuvo lista la sirvió en dos jarritos de plástico tuvo especial cuidado que los muchachos se tomaran la sopa muy lentamente y a dos de ellos hubo necesidad de darles con cuchara porque no tenían fuerzas sobre todo Harley y Metol para pasar el rato Díaz trató de convertir el ambiente tenso en un ambiente alegre las bromas y los chistes afloraron rápidamente y después dedicaron su tiempo al folclore chileno Villegas ensayó unas lindas canciones procedentes del norte de nuestra tierra después se cantaron otras del sur yo vendo unos ojos negros fue coreada por todos los presentes como ya se estaba haciendo tarde los sandinistas comprobaron que los helicópteros no volverían al lugar decidieron armar una carpa a unos 12 metros distante del avión si una luz los sorprendiera iban a estar en dos grupos por lo que uno salvaría al otro al no regresar García ni Maza el cabo enfermero del ejército José Bravo tuvo que dormir en la cordillera Sergio Díaz le cedió su saco de dormir y lo instaló en la carpa Sergio Díaz se fue con los sobrevivientes al avión a solicitud de ellos mismos y empezó a animarlos y hacerles desaparecer la amargura que experimentaban por la suspensión momentánea del rescate afloraron nuevamente las canciones y luego las poesías esta poesía es de José Martí les dijo se llama la rosa blanca cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cluer que me arranca el corazón con que vivo cardos ni ortigas cultivo cultivo una rosa blanca bravo dijeron los muchachos muy bonita y por qué no la aprenden dijo alegremente Sergio Díaz a ver dile a tu primero no así no es te equivocaste a ver dile a tu ahora te toca a ti después la recitas tu y después tu más tarde empezaron las anécdotas y las historias Sergio Díaz empezó a contarles sobre la hazaña del piloto pardo la frustrada conquista del polo norte por Scott los famosos vuelos de Cortinés Godoy Williamson el inolvidable combate naval de Iquique y tantas anécdotas de la montaña Sergio Díaz tenía 12 años de labor en el cuerpo de Socorro Andino y 32 años de montañista había entonces un gran caudal de anécdotas e historias y todo lo hacía para cortar estas larguísimas horas de espera los trataba como a verdaderos hijos les contó que su hija estudiaba medicina en Uruguay y que estaba casada con un uruguayo empleado de seguros Francisco Lucich Paisé que su madre vivía en la granja en una calle que se llamaba Uruguay y que él en Puente Alto también tenía su residencia en la calle Uruguay todos atendían a las palabras de Sergio Díaz cuando llegó la medianoche todos cantaron en honor a él el 23 de diciembre cumplía 48 años de edad y que mejor acción de su vida en este día memorable para Sergio estar con esos muchachos preparándoles para enfrentarse nuevamente con la civilización y conocés vos nuestra tierra le preguntó uno de ellos sí la conozco he estado en Montevideo y subí el cerro Piriápolis fuimos al pan de azúcar donde está esa enorme cruz de 40 metros de altura construida para un congreso eucarístico después tomaron té café y mate alumbre cenco mi linterna dijo Sergio un poco más tarde tendremos luna volvían las anécdotas y las historias cultivo una rosa blanca querían matar el tiempo al fin las historias los cuentos las canciones y poesías se acabaron se produjo el silencio y se iniciaron las confidencias no se preocupen balbuceó Sergio Díaz Chile de cualquier manera les va a demostrar su cariño los va a recibir con todo su afecto las ciudades del mundo están llenas de problemas de egoísmo de mentiras ¿qué puede causarles a ustedes después de haber pasado por esta terrible prueba? y luego amaneció los sandinistas empezaron a preparar el desayuno Sergio Díaz animándoles les dijo canten todos queremos desayuno queremos desayuno queremos desayuno y todos cantaban alegremente siguiendo a papá Díaz como cariñosamente lo habían apodado una tostada para mí dijo uno para mí que sean dos por favor dijo otro todos se agrupaban alrededor del desayuno donde había un exquisito aroma de café y mate rescate final y la huella dejada por Sergio Díaz a las ocho y media de la mañana del día 23 desde Santiago salieron tres helicópteros del SAR Carcía Masa y Ávila eran sus pilotos los mismos del día anterior ahora les acompañaba un médico de la fuerza aérea el capitán de bandada Eduardo Sánchez Acevedo especialista en medicina de aviación y en supervivencia volaban con mejores condiciones de tiempo que el día 22 y su vuelo era directo hasta el lugar donde se encontraban los sobrevivientes no había una sola nube en el sector de la operación los sandinistas habían preparado un lugar para el aterrizaje Sergio Díaz había sacado unos fierros del avión y con estos apisonaban la nieve todos los muchachos del Old Christian querían cooperar lo que era magnífico para entretenerlos durante la mañana tenían ansias de participar en cualquier tarea y no pasó mucho tiempo cuando las turbinas se sintieron venir desde el otro lado de la montaña la operación no fue difícil solo dos tentativas de García y de Masa mientras Ávila orbitaba por encima de sus cabezas cuatro irían con García y otros cuatro con Masa los tres sandinistas y el Cabo Bravo se quedarían esperando un segundo turno cuando todos los sobrevivientes estuvieron a bordo los helicópteros salieron del embudo los sandinistas se abrazaban de contentos todos salvados rumbo a la civilización a las diez y media los helicópteros regresaban con todos los sandinistas a Campamento Alfa Maitenes los sobrevivientes se abrazaban con los pilotos y los arrieros lloraron como hombres hundidas las cabezas en el hombro del amigo los jóvenes uruguayos andrajosos y sucios se abrazaban una y otra vez las manos se estrechaban con fuerza y miraban mucho el pasto verde Gustavo Servino tomó un trébol y lo besó tiernamente Strauch sonreía al ver tal cantidad de árboles mientras Algorta pidió un caballo para cabalgar hacia las montañas regresó prontamente exclamando a viva voz que bárbaro que bárbaro ustedes son campeones que formidables son ustedes les debemos la vida son fenómenos mirá que bonito es el pasto y tantos días sin verlo allá en Uruguay me paso largos días en el campo voy a andar a caballo los muchachos caminaban para todos lados pidieron agua y te tibio fueron 30 minutos de emoción lo que tardaron los helicópteros en volver con los andinistas y el enfermero Alfredo Delgado se abrazaba a Sergio Díaz y tomando del brazo a un periodista le contó cantamos allá arriba cantamos mucho Sergio nos enseñó una canción y es una poesía cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo cardos ni ortigas cultivo cultivo una rosa blanca Sergio Díaz confesó en medio de la noche cuando comenzábamos a desfallecer cantábamos a gritos éramos 12 voces todos nos tomábamos las manos y cantábamos y recitábamos celebramos mi cumpleaños número 48 esa noche no dormimos a cada rato nos preguntaban si iban a venir los helicópteros nosotros les repetíamos que si vendrían que desafiarían al macizo andino para penetrar en sus entrañas luego la calma el doctor Sánchez les habló les preguntó cuáles sensaciones físicas eran más intensas y qué dolores tenían todos rieron y casi a coro gritaron nada campeón nada y Roy Harley tendido en el suelo a punto de desfallecer pidió lo levantaran para poder caminar lo hizo con una fe increíble el médico les dijo que tendrían que enfrentar a sus familiares que había que viajar someterse a exámenes comer lentamente y casi nada al comienzo porque sus cuerpos durante muchos días no habían recibido lo adecuado la voz del comandante García ordenó secamente proseguir viaje a San Fernando Roy Harley ayudado por Sergio Díaz y Lucero miró por última vez hacia arriba donde quedaban para siempre sus amigos después de los exámenes médicos de rigor para estos ocho nuevos sobrevivientes y después de haber permanecido algunos minutos en el regimiento de San Fernando fueron traídos a la posta central de Santiago donde les esperaban varios familiares que habían llegado al país la noche anterior incluso la madre de uno de ellos y el padre y una hermana de otro volaron también entre San Fernando y Santiago en los helicópteros en el helipuerto de la posta central personal especializado esperaban ansiosos a los sobrevivientes médicos enfermeras camillas y todo el equipo sanitario a su disposición actuaron con rapidez y precisión en pocos segundos los helicópteros quedaron vacíos estos pájaros de acero mudos testigos de tantas escenas testigos de la alegría de esos muchachos cuando palmoteaban cariñosos las espaldas de sus salvadores remontaron el vuelo de regreso a su base rebotando en su ambiente el valor y el arrojo de sus tripulaciones y llevando como cálido recuerdo las palabras de Sergio Díaz cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca lo demás es historia con admiración a la familia de Sergio Díaz Juan Pablo Silva muchas gracias muchas gracias a la Inés muchas gracias fíjate que yo digo que la locura es justamente animarse a salir de la zona confort porque mucho más cómodo era estar en la playa haciendo lo mismo y no involucrarse acá una cantidad de gente se involucró para que esto ocurriera en Uruguay en Chile en Cabo Polonio y hoy el mundo entero que se está conectando por Instagram y la gente los amigos están acá están escuchando lo que hizo una persona humilde honesta servicial noble que dio contención y amor y fue solidario en los momentos más difíciles y se inmoló viviendo la vida dando su máximo así que es muy lindo que vos que sos la hija escuches como tu padre te sigue acariciando de la distancia y estás aquí recibiendo las caricias y el amor que él regó sin este sin ningún tipo de machetismo siempre por todos lados así que no sé si querés decir algo a todos los que escuchaste hoy que el día el día 24 me llevó a la posta para ver a Roy Harry y fue la única persona que que conocí en ese instante y bueno fue una muy grande emoción como había sido una gran emoción ver las fotos que mi papá había sacado en el momento del rescate y el relato o sea el relato permanente del dolor que vivió que compartió y que es como que él mismo no se no se pensó que estaba haciendo algo tan tan grandioso fue el mundo el que se lo devolvió como siempre el espejo él hizo lo que hubiera hecho lo que hizo siempre por los demás pero esta vez era algo muy muy grosso muy muy que se escapaba de la y que estuviera la prensa del mundo entero entrevistándolo y él empezó como no podía creer que le había pasado eso en la vida porque es muy difícil te vuelvo a repetir de pronto subirte una mochila tan pesada en la espalda y una mochila que implica ética compromiso amor eso fue un impacto para él y para toda la familia por supuesto nos cambió la vida estoy muy agradecida me sigue pareciendo mágico todo lo que estamos viviendo me parece que este teatro se construyó para vivir este momento que en definitiva es como que se juntan las energías y se proyectan al futuro todo cobró sentido y me siento muy feliz de que mi familia esté allá en el otro lado de la pantalla y que estén escuchando esas cosas ese testimonio maravilloso que escuché yo que no tenía ni idea que existía bueno muchísimas gracias sin palabras muchas gracias a ti la verdad que la gratitud hay que expresarla como digo y acá hubieron instituciones atrás de todo esto estuvo la fuerza aérea chilena estuvo el SAR estuvo el cuerpo socorro andino que tu padre fue el líder de la montaña estuvieron una cantidad de personas anónimas que estuvieron buscando desde arriero como Sergio Catalán que hicieron su parte y acá en Uruguay estuvo del otro lado de una radio Rafael Ponce León y finalmente las madres que más iban a la radio eran las madres que eran videntes porque tenían a sus hijos vivos que increíble ¿no? como esa conexión que tiene una madre de sentir que su hijo vive así como otras madres sintieron el día y la hora en que murió su hijo o sea que hay que ver que las madres tienen esa antenita ese hilo de plata que hay que valorar que hay que valorar